Quiero componer una canción Quiero hacer un himno al amor Ya es de noche y vibra en mi la inspiración No hay poema que no hable del amor Tu perfume en el ambiente se ha quedado Muchas cartas has dejado como muestra de tu amor La quietud en mi vida ha removido Y como brasa se ha encendido mi sentido corazón Quizás no te sorprenda ver que llore de alegría al fin No ves que la tristeza ya, ya no está aquí mi ser Te amo hasta en mis sueños, te siento hasta en la brisa Mujer es tu sonrisa la que me cautivó Te quiero, te quiero, te quiero Quiero componer una canción Quiero hacer un himno al amor Ya es de noche y vibra en mi la inspiración No hay poema que no hable del amor Tu perfume en el ambiente se ha quedado Muchas cartas has dejado como muestra de tu amor La quietud en mi vida ha removido Y como brasa se ha encendido mi sentido corazón Quizás no te sorprenda ver que llore de alegría al fin No ves que la tristeza ya, ya no está aquí mi ser Te amo hasta en mis sueños, te siento hasta en la brisa Mujer es tu sonrisa la que me cautivó Te quiero, te quiero, te quiero